Muy buenas noches pueblo congolense, estamos aquí en las instalaciones del Polideportivo Municipal, aquí en el Congo. A esta hora, la alcaldía municipal, nuestro alcalde municipal y su consejo, reciben un donativo de un camión lleno de alimentos, específicamente verduras, de parte de hermanos guatemaltecos que han colaborado con la situación de emergencia aquí en El Salvador. Personas de gran corazón, una asociación de agricultores y se han puesto a la orden con nosotros y nos han enviado este donativo que nuestro alcalde ha aceptado. Cabe mencionar que a esta hora de la noche está siendo descargado por acá, ustedes lo pueden ver. Estos alimentos serán distribuidos para personas de escasos recursos en nuestro municipio. Cabe mencionar que estas frutas ya vienen sanitizadas, han sido sanitizadas en la frontera este mismo día. y están siendo almacenadas aquí en el Polideportivo. Así que, gracias a la gestión, se ha podido realizar esta gran donación que será repartida para las personas. Es una amplia donación de diferentes tipos de verduras para ser distribuidas entre las personas de escasos recursos. Toda esta verdura viene del municipio de Patzicilla, allá en Chimaltenango, Guatemala. Así que, gracias a las personas, hermanos guatemaltecos, que han colaborado con nuestro municipio. Diferentes tipos de verduras, repollos, cebollas, cebollas... Así que, todas estas buenas obras, son las que vale compartir aquí. Diferentes tipos de zanahorias. Así que, todo esto, todo esto es gracias a la gestión, y el buen corazón de nuestros hermanos guatemaltecos. Así que, todo esto vendrá a ayudar a las familias que están sufriendo los embates de la emergencia nacional por COVID-19 en nuestro municipio. Todo esto es gracias a la gestión de nuestro alcalde municipal, Eduardo del Tatolara, su consejo. A través del diputado, también, Juan Carlos Mendoza. Así que, el trabajo municipal no se detiene. Ampliaremos más información en un posterior video. Pero, gracias a nuestros hermanos guatemaltecos, que... ...han donado todo este tipo de verdura. Han donado todo este tipo de verdura. Así que, una vez más, reiteramos, este es donativo de un contenedor lleno de verduras. Ha recibido nuestro municipio el día de hoy, gracias a la gestión de nuestro alcalde municipal, Eduardo del Tatolara... ...y del diputado Juan Carlos Mendoza. Estas verduras provienen del municipio de Patzicía, en Guatemala, Chimaltenango. Así que, las personas, hermanos guatemaltecos, de buen corazón, han realizado esta donación para las personas de escasos recursos de nuestro municipio. Posteriormente, les informaremos la metodología de distribución, pero, gracias a Dios y a las personas de buen corazón, ha sido posible esta gestión. ... ... Hay que aplanar la curva. Agradecer nuevamente a los hermanos guatemaltecos que han realizado esta importante donación de verduras, podemos ver por acá lechugas, una gran cantidad de lechuga, elote, por aquí tenemos cebolla, bastante cebolla, tenemos por aquí zanahoria, esta donativa es gracias a nuestros hermanos guatemaltecos del municipio de Patzicía, en el departamento de Chimaltenango, una donación para nuestro municipio, gracias a la gestión del alcalde municipal Eduardo Eltatolara y el diputado Juan Carlos Mendoza, un importante donativo que vendrá a ayudar a la sostenibilidad de las familias de escasos recursos de nuestro municipio. Más adelante daremos a conocer el método de distribución de este donativo, que en estos momentos a esta hora está siendo descargado, aquí en el polideportivo. Bueno, a las 11 de la noche con 46 minutos nos encontramos en el polideportivo y bueno, ¿cómo son las cosas? Hoy precisamente estamos cumpliendo dos años de estar al frente de esta municipalidad y cuando estamos agarrados de la mano de Dios, todo sale bien. Quiero decirles que este día nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con la gestión también que el diputado Juan Carlos Mendoza ha hecho esta gestión y queremos agradecerle en sí a los agricultores de Asoberba, a los hermanos de Guatemala y especialmente también a los del pueblo de Patricía, que estamos recibiendo esta donación. Este día ha sido maratónico, el síndico estuvo desde muy temprano con el secretario municipal, pues el diputado Juan Carlos Mendoza me decía de esta gestión que se ha hecho, Jacqueline también que nos acompaña, que también estuvo ahí viendo la parte de ese y pues queremos dar agradecimientos especiales a los hermanos guatemaltecos y como decíamos ahí a los agricultores de Asoberba y por supuesto a ese pueblo está bonito como es Patricía, que nos están apoyando en este día con esta donación y está nuestro diputado también. Bueno, quiero aprovechar y enviarle un fraterno saludo a todos los amigos de Patricía que pues han tenido en su corazón apoyar a sus hermanos salvadoreños. Con este apoyo que ustedes están dando, pues van a beneficiar al municipio del Congo, nuestro alcalde Tato Lara, una persona conocida para ustedes, Jacqueline, que también es concejal del municipio de San Sebastián Salitrillo y también a nuestro concejal aquí de El Porvenir, Carlos Rugama, el cual pues son tres municipios que van a ser beneficiados del departamento de Santa Ana. Queremos hacer de verdad un extensivo saludo y un agradecimiento a todos los que han colaborado. Vimos que hicieron un llamado en Facebook, nos han comentado también que llegaron a dejar diferentes productos y aquí se está descargando esta noche y el día de mañana en estos tres municipios va a estarse entregando. Gracias a la gran colaboración de ustedes, hermanos guatemaltecos. Sabemos que es un pueblo agricultor, un pueblo que realmente trabaja y hoy pues la bendición que Dios les ha dado la están compartiendo con sus hermanos salvadoreños. Bendiciones y muchas gracias a cada uno de los que han participado y especialmente pues Rudy, Rudy que nos ha hecho la gran colaboración. Sí, pues gracias, mil gracias, que Dios les bendiga, que les duplique realmente la colaboración que han tenido con nosotros. Edwin, Edgar, Menón, todos, créanme lo que, vinieron en un pedacito de mi corazón, pero se han ganado realmente no solo el mío, sino que el de más municipios y lo digamos mañana los beneficiados, les agradecemos muchísimo. Gracias enormemente les, bueno, no tenemos ni palabras quizás para decirles lo que sentimos, pero pues gracias en el nombre de los tres municipios, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir y El Congo, así que muchas gracias. También una persona, un concejal y agricultor sabe lo que cuesta cosechar. Sí, claro, gracias a esta oportunidad, soy miembro del Consejo Unipal del Porvenir y decirles a nuestros hermanos productores de Guatemala, los nombres me cuesta, quiero decirles a los hermanos productores de Guatemala que yo soy productor salvadoreño y realmente para mí producir una sanadoria de esto es un sacrificio fuertísimo y la verdad es que tiene mucho sudor de los hermanos guatemaltecos porque en calidad de productor sabemos lo que cuesta aquí la agricultura, pero decirles de que con esta donación a través de YACA, del Diputado y Tato, el municipio del Porvenir va a comer rico mañana. Bendiciones para todos nuestros hermanos guatemaltecos. Bueno, y quizás también nada más decirles a los hermanos congolenses, a los que todavía están ahí, nos están viendo, creo que hay algunos viéndonos a esta hora, desearles buenas noches y pues que su alcalde aquí está a esta hora, alguien dice que igual aquí nos mantenemos activos, estamos pendientes con las entregas que tenemos con las víveres y ahora pues nos vino esta bendición, esa es la palabra correcta, bendición la que hemos tenido y mañana vamos a buscar la forma de cómo hacerlo siempre casa por casa y también quizás vamos a tener otra forma, se me ocurre que quizás los que anden en su automóvil, que salen, que van a comprar, que de una vez puedan pasar al polideportivo, vamos a decirlo ahora nosotros también en otro vídeo, para que puedan pasar y les entregamos su bolsa de verduras. Un abrazo, muy buenas noches. Bueno, ahí están las palabras de nuestro alcalde municipal, Eduardo Alta Tolara, el consejal Juan Carlos Mendoza y pues pueden darse cuenta de que en tiempos de emergencia es cuando los buenos corazones salen a reducir. Entonces nuestros hermanos guatemaltecos se han tocado el corazón y han realizado este importante donativo para nuestro municipio, también para San Sebastián Salitrillo, que es otro cargamento que ya está siendo, va a ser descargado allá y también en el porvenir, pero todo esto es para el municipio del Congo. Entonces, gracias a Dios, a las personas de buen corazón que han colaborado con nosotros, es posible esta gran labor que se está realizando este día. Posteriormente daremos información de cómo vamos a distribuir esto, siempre beneficiando a las personas de escasos recursos o a los más afectados por esta emergencia. Gracias a las personas que han sintonizado este vídeo en vivo y por estar pendiente del trabajo que su alcaldía municipal está realizando siempre con visión de desarrollo. Gracias. 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 Gracias.